Amanece otra vez, entre tus brazos, me desperté llorando de alegría Me cobijé la cara, con tus manos, para seguirte amando, todavía Te despertaste tú, casi dormido, y me querías decir, no sé qué cosas Pero callé tu boca, con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche, apareció la luna, y entró por la ventana ¿Qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo, iluminó tu cara? Yo me volví a meter, entre tus brazos, tú me querías decir, no sé qué cosas Pero callé tu boca, con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas Que te digan, que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas Que te den, lo que no pude darte Aunque yo, te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte, te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas, quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachada Si te cuentan que me dieron muy tomada Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante Y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor, mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme Me amo Junto a mi corazón No voy a levantarme ¡No voy a levantarme Estoy tan claro Y aunque yo no lo quisiera Yo no voy a levantarme Los 3 Y aunque yo no lo quisiera No voy a levantarme Espero que quiera O que tú pues No voy a levantarme Es que me quedara